Y a mí que es de Video Factory yo me encuentro en muy buena compañía aquí en las oficinas de Sony Music y es nada más y nada menos que mi amigo Pedro Capó, bienvenido a Video Factory Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes, gracias por estar aquí conmigo y un saludo a todos los televidentes Pedro está ahora mismo en promoción de su nuevo tema, de su disco que sacó hace varios meses Duele ser infiel Pedro, duele ser infiel Bueno, dicen que salna con gusto no pica, pero en este caso, en este caso sí, duele ser infiel porque son dos personas que están en relaciones, se encuentran a mitad de camino y se enamoran de una manera así entre sombras y pues al realizar que no pueden llevar su amor a una finalidad y que tienen que regresar a sus respectivos hogares pues duele ser infiel porque encontraron el amor de su vida, la persona adecuada en el momento menos indicado ¿Y ese tema te inspiraste en una experiencia propia? No, 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 es un concepto que hice con mi buen amigo y colega Leonel García queríamos darle un giro diferente al tema de la infidelidad, que es un tema medio tabú que pues hay que hablarlo y no queríamos que fuera el duele porque me fueron infiel o duele porque fui infiel sino el ángulo de las dos personas que están en esa infidelidad Vienes de un tema también de un minuto sin ti que me encanta ¿Cómo fue la aceptación de ese público con el tema del disco que sacaste en septiembre? Pues gracias a Dios, muy muy bueno, aquí en Puerto Rico nos abrieron los brazos de manera increíble mucho agradecimiento a mi público estuvo número uno en varias de las emisoras de Puerto Rico y sonó muy bien, ya está sonando también en Costa Rica, República Dominicana, Nueva York, Miami así que ahí vamos, seguimos abriendo puertas poquito a poquito con el favor de Dios Y me contaron por ahí que estabas en unos planes de hacer unos viajecitos para promoción para otros países cuéntanos un poco más Sí, pues estoy yéndome para Miami ya a la primera semana de marzo para hacer la promoción del disco allá e igual vamos a estar yendo a la República Dominicana para promocionar y para hacer una serie de presentaciones Pedro, ya mismo viene el Día de los Enamorados eso está a la vuelta de la esquina ya en estos días, esta semana ¿Cómo Pedro Capó celebra el Día de los Enamorados? Me imagino que es bien romántico Soy, me considero bastante romántico y apasionado en todo lo que hago en la vida pero ese día pues mucha demostración de amor y quizás una cena rica y algo así pero yo creo que todo día es importante demostrar el amor no solo para nuestros compañeros sentimentales pero con el mundo entero Bueno gente, si no saben qué regalar en el Día de San Valentín el CD de Pedro Capó es una buena alternativa, ¿verdad? Eso es así, la mejor de todas Y no cuesta mucho dinero, les aseguramos que su novia se lo va a agradecer mientras tanto yo sigo aquí porque Pedro me dijo que me iba a dar una serenata relacionada al Día del Amor y de la Amistad y yo sigo con ustedes, con los chicos de Video Factory por Telemundo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos sucedió? Entra ahora y comienza a vivir tu pasión Da el paso para llegar lejos en el Instituto de Banca Con profesores reconocidos Con nuevas y modernas facilidades Y con gente que comparte tus mismos intereses En Instituto de Banca verás que en solo un año tu pasión será tu vida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.